A veces me refiero al interés superior de Vitoria-Gasteiz para defender siempre nuestra ciudad y se defiende también desarrollando la agenda vitoriana, esa agenda que recoge los proyectos y las acciones que queremos impulsar en este mandato que ya presentamos en 2019 en el Palacio Europa y de que ya recibimos aproximadamente medio millar de aportaciones. Ahora, después de estos meses de pandemia, nos vamos a mover con esta carpa que veis a mi espalda por todos los barrios de la ciudad, por los 28 barrios, para poder hacer, por un lado, una rendición de cuentas de lo realizado hasta ahora y, por otra parte, para que podamos recoger vuestras aportaciones y sugerencias. Eta horrela egin behar dugu, Gasteiz, dere un artean egin behar dugu gure iria, ekarpen guztiak jasoko ditugu, política era ikitzailea jorratzen, es, positibo eki, eta jakin dezazuen ba ekarpen guztiak ere jasoko ditugula, eta herritar guztieie ere erantzuna emango diagula.